La extrema izquierda ha estado en el último año repitiendo en forma incesante de que al pueblo hay que hacerle caso, de que la democracia consiste en la soberanía del pueblo y que lo que el pueblo determina, lo que el pueblo quiere en la calle, hay que hacerle inmediato caso, hay que seguir su dictado porque eso sería democracia. Vamos a ver, la democracia no es eso. La democracia es un sistema que proviene de la ideología liberal del siglo XVII y XVIII europeas y que consiste en canalizar las expectativas, las necesidades, las tendencias, los intereses que existen en los grupos sociales de cada sociedad y que siempre están en contradicción entre ellos conduciéndolos a través de representantes políticos elegidos en las urnas en una asamblea con un estado de separación de poderes. Esto es, hay un gobierno, una asamblea y un poder judicial independientes y autónomos entre sí. Eso es democracia, lo que significa de que lo que valoramos no es la democracia simple de la antigua soberanía popular, de la democracia plebiscitaria, de la decisión del pueblo o de los electores o de la muchedumbre de las masas, guiadas por el humor, guiadas por lo que los griegos ya habían advertido, los demagogos. La distorsión de la democracia griega era la demagogia como forma de gobierno, ustedes recordarán. Por tanto, hablar en el siglo XXI de democracia voz de la calle no es otra cosa que mentir, que falsear la teoría, falsear la teoría política y la teoría constitucional. La democracia moderna es una democracia constitucional, es un juego político en el cual nos toleramos, nadie termina imponiendo por la fuerza, nada a nadie, hay controles políticos mutuos, separación de poderes también, por cierto, elecciones periódicas, competitivas, plurales, con un organismo electoral independiente, imparcial, que brinda confianza, y ante todo, todo es entramado de reglas, principios, normas, enmarcadas en una constitución que limita el poder político, porque la democracia constitucional desconfía del demagogo y desconfía inclusive del buen político, porque todos somos seres humanos, y si no estamos controlados, vamos a terminar imponiendo nuestra voluntad, que no es otra cosa que nuestro capricho condicionado por nuestros prejuicios, nuestras tendencias, nuestro talante y el nuestro entorno personal. Por eso, cuando ustedes escuchen, democracia es la voz del pueblo, es el humor de la gente, es la respuesta de algunos sectores organizados ante la energía, el carisma del demagogo de turno. No, eso no es cierto. La democracia es organización de una sociedad, de una comunidad política, que seguía en torno a un conjunto de valores, principios y reglas establecidos y respetados en una constitución. Muchas gracias.